Hola que tal gente, bienvenidos nuevamente aquí al canal, aquí soy Sergio Yula R, reportando como siempre con ustedes en la canción de Strava Latina del día 1 de noviembre del 2019 y vuelve prácticamente todo, la Guadaña Calavera, 1200 pavos de costo con los tres estilos que tiene y el sonido tenemos Lela Delta Crucero Catacuma, 1200 pavos de costo con otro formato tenemos la mochila de moneda dentado con 200 pavos de costo también con otro estilo tenemos la skin Soldado Calavera, 1500 pavos de costo con los tres estilos y la skin Monteraz Calavera, 1200 pavos de costo con también otro estilo tenemos nuevamente los skins Zombies que ya todo el mundo conocemos 1500 pavos de costo y 800 pavos respectivamente tenemos la pala H Embrujado, 800 pavos de costo junto con Susunido la skin Siccuta, 1500 pavos de costo con un gesto tenemos Vista Preya, bueno ahí ya cambia y el gesto vendría a ser Brujería que también prácticamente tienen lo mismo y tenemos la Bolsa de Sombras que viene desde su mochila tenemos nuevamente Banana Pelada, 1500 pavos de costo con el formato de gesto Gilo Huesos skin Matador, 1500 pavos de costo junto con la capa espiritual Guadaña, 800 pavos de costo junto con Susunido gesto Temble que terrorífico, 500 pavos de costo skin Rosa, 1500 pavos de costo junto con la mochila Calavera Envoltorio Encantado, 500 pavos de costo y por último Zambificación, gesto 500 pavos de costo que salió a todos gente, también el código digital nos vemos, adiós